Aterriza una nave En Tacuarembó Dando luz a un engendro Que desliza por los campos Siente ese golpe O quieres evitarlo Embutido en el pecho Cada vez más alto Pero no No sos vos Pero no No soy yo Es el aire El mar de la ciudad Es el aire Cuidado por donde va Es el aire El mar de la ciudad Es el aire Cuidado por donde quizás Qué rato calme Si está en mi labio La persona que recuerdo Se ha vuelto un extrañón Yo recuerdo Pero es hora de violar Cuando van a parrandear Yo con el ser interpretario Pero no No sos vos Pero no No soy yo Es el aire Es el aire Que invade la ciudad Es el aire Cuidado por donde va Es el aire Que invade la ciudad Es el aire Cuidado por donde quizás Música Viene del espacio En su plato volador Viene del espacio En su plato volador Viene del espacio En su plato volador Viene del espacio En su plato volador